La FGR, en coordinación con la PNC, realizaron esta madrugada un operativo en donde capturaron y desarticularon una estructura del barrio 18 que se dedicaba a extorsionar en Cuscatlán. Los pandilleros capturados son acusados de haber cometido los delitos de limitación ilegal a la libertad de circulación y también el de extorsión agravada. Según los registros de la Fiscalía, esta estructura extorsionó a una de las víctimas para que abandonara su vivienda en un lapso de tres meses, por lo que la persona había recibido golpes y amenazas. Además, otra de las víctimas detalló que le exigían $1.500 con la condición de no quitarle la vida, hechos que sucedieron desde febrero y abril de este año. Por otra parte, durante el operativo también realizaron allanamientos en la zona de Santa Cruz, Michapa y Cojutepeque, en donde fue decomisado dinero en efectivo y celulares. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que unidades antinarcóticos de la Policía Nacional Civil procedieron a la intervención de dos motociclistas, quienes transportaban 12.5 libras de marihuana con un valor aproximado de más de $6.000. En este caso, la división antinarcóticos venía analizando el modus operandi de los delincuentes que se dedicaban al tráfico de drogas utilizando como fachada entregas de delivery para operar. En el procedimiento se capturó a Samuel Isaac Gómez Hernández y Naftael Edgardo Belia Arbaiza, quienes se dedican al narcomenudeo y estarían relacionados con una estructura terrorista.